Vienen y otros van, y antes no vienes Ante la ruta viene, la ruta se pone Pero de mano caliente entero, pero van y antes no Ante la ruta viene, la ruta se pone Se conocieron en Cuba, allá por la licor Ante la ruta viene, la ruta se pone Día un, dos, diez y dos, segunda Perfecta combinación Ante la ruta viene, la ruta se pone Pero de mano caliente entero, pero van y antes no Ante la ruta viene, la ruta se pone Para la mano, la ruta viene, la ruta se pone Mano, mano, mano Mano, mano, mano caliente entero Mira como dice Y yo tengo Chico Salta, y yo tengo un beso Ay,nalto yo desde mi en el b Esto lleno deinforma Mano, 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 mano Así bailamos en Cuba, no sabes, no sabes si no quieres ver Son, 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 son No te pido en tu corazón Y para ser con el sol, antes no viene Así bailaba mi nena, cuando escuchaba mi ritmo son Así bailaba mi nena, cuando escuchaba mi ritmo son Oigo en tu rumbo en Cuba, no sabes si no quieres ver Son, 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 son Y dice mi andero